Oye, ¿qué te pasa? Parece como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué pasa Tomás? ¿Acaso la conoces? En mi sueño, había una chica llamada Juno, y era igual a ella, pero nunca la había conocido. Pensé que solo era un personaje de mi sueño. No entiendo por qué. M. No nada, es que me recordaste a alguien. Hey Luis, vine a esta ciudad para investigar sobre la sociedad de demonios. Y bueno, me habías dicho que estabas en contra de ellos, y pensé que podrías ayudarme. Ya veo. Bueno los presentaré, ya que él también nos puede servir. Juno, él es Tomás, es un viejo miembro de la sociedad de demonios. Y Tomás, ella es Juno. Es una vieja amiga mía, y acostúmbrate, ya que nunca te dirá por qué investiga esto. Así que eras miembro de la sociedad. Así es. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Lo siento, pero no voy a revelar información sobre la sociedad. Ya veo, a pesar de todo aún crece en el ideal de tu maestro. Lo comprendo. Podría decirse de esa manera. Bueno, volviendo con la investigación, me he enterado que atacaron a unos loquenderos duelistas. Y sé dónde lo han hecho, pero lamentablemente ya se escaparon, y ellos desaparecieron. Igual quiero ir a ver si hay alguna pista, así que vamos todos. Oye, espera. Nunca dije que iba a ayudarlos. Olvídalo Tomás, cuando a Juno se le mete algo a la cabeza, no se lo puede sacar. Si ella quiere que nos ayudes, no puedes evitarlo. De todas maneras, si los ayudo, probablemente pueda capturar al tipo que está dándole mala fama a la sociedad, ya que al parecer, ni el maestro puede agarrarlo. Bueno, vayamos rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ríndete, no puedes escapar. Es una lástima, no me hagan hacer esto. ¡Cállate! Ahora prepárate. Bien, con esto ya está Oye, no necesitaba tu ayuda Lo sé, solo evite que ellos murieran Note que estaban en desventaja, pero estos idiotas te desafiaron igual Es un desperdicio Son basura, no veo por qué no deben de morir ¿Y por qué les perdonas la vida? Digamos que me canse de ver a la gente morir Has cambiado mucho, Diego Lo mismo podría decirse de vos, Rukia ¿Qué haces en esta ciudad? No es tu problema en realidad Pero si me podrías decir dónde está el líder de la sociedad de demonios, te lo agradecería Ya veo Así que te pagaron para matarlo o capturarlo Siéndote honesto, no sé dónde está él Y aunque lo supiera no te lo diría Primero, no me creo lo que dice la gente sobre la sociedad Segundo, incluso si fuera verdad, no podría haber sido un maestro Diego Desde que te recluto ese enmascarado has cambiado mucho ¿Qué es lo que te han hecho? Oye espera ¿Qué pasa ahora? Hasta que no me des información sobre la sociedad Tendré que sacártela por las malas No voy a dar información sobre la sociedad Desde cuando se volvió tan rápido Si me quieres seguir, a mí me da igual Pero no daré información sobre la sociedad Bueno, te voy a seguir hasta que me la des Mierda, esta ruca es muy persistente Cuando se determina algo Esto podría tomar un tiempo Oye, ¿has encontrado algo? No, aún nada Oigan chicos He estado llamando a algunos conocidos Y una buena amiga mía Ha visto a unos loquenderos actuando raro en otra ciudad Ya riego También he notado que la sociedad actúa muy rápido Como si estuvieran al tanto de lo que hacen todos Esto podría ser un problema Pero hasta donde yo sé Ninguno de los dos es un espío o algo así De todas maneras Si vamos a esa ciudad Probablemente logremos capturar a los que han hecho esto Pero sería mejor partir hoy Y no decirle a nadie más Tienes razón Por mí está bien Rin sabe cuidarse sola Yo tampoco tengo problemas Pero antes debo ir a mi casa Debo hacer algo antes de salir de la ciudad Como quieras Como quieras Nosotros te acompañamos Juno sospecha que Tomás puede ser un espía Bueno, no la culpo Sabiendo que Tomás era miembro de la sociedad Y no quiere dar información sobre ella Ahora se activa el efecto del Neo Galaxy Cuando es invocado Llega los efectos de todas las demás cartas boca arriba En cadeno con pulso Yo te encadeno lanza prohibida Por lo que Neo Galaxy perderá 800 de ataque Pero no se verá afectado por magias o trampas Ahora activo el otro efecto de Neo Galaxy Sacándole un material Mando todos los materiales de monstruos oponentes al cementerio Y Neo Galaxy gana 500 por cada uno Y también puede atacar tantas veces como materiales enviados Por lo que puede atacar solo una vez este turno Neo Galaxy ataca a M7 En el cálculo de daño Activo Nesco Por lo que Neo Galaxy ganará ataque igual al ataque de M7 Haciendo su ataque 6900 Ven Neo Galaxy Bien, pude hacerte mucho daño en un turno Goh, eres muy descuidado Has desperdiciado Nesco Si lo hubieras guardado para tu siguiente turno Lo podrías haber usado en el 62 que tendría 8000 de ataque Por lo que sería un juego seguro Lamentablemente no tengo más cartas en mi mano Por lo que termino mi turno En la fase final Activo Llamada de los Condenados Y revivo a Constella Y revivo a Constella Caos Mierda, esto no puede ser bueno Es mi turno, robo Invoco a Pilgrim Invoco a Pilgrim Ahora continue con Chaos, Overlight Poderoso guerrero, ven y aplasta a mis enemigos Invocación XYZ Ver a mi, numero 101 Ver a mi, numero 101 Activo su efecto Le saco ambos materiales Y tomo a tu Neo Galaxy como material Ahora 101, atacalo directamente Seteo una carta y termino mi turno Es mi turno, robo Oigan que esta pasando Por que volvio el numero 62 El efecto de numero 62 le permite volver del cementerio en el segundo turno luego de ser destruido Si es mandado con el ojo dialáctico como material Además por su efecto, su ataque se duplica Mierda, si Nefer recibe ese ataque Nefer, sabias que 62 volvería ¿Acaso piensas que puedes evitar su ataque? No, no puedo pensar en eso Solo tengo una opción Ahora 62, ataca a 101 En tu luz Auto1 Mierda, No hay el nivel Pues entonces Esta es su amor La señal Se a la vez En tu luz Mierda Lo que se va a hacer La señal La señal Te va a ser No puede ser. ¿Cómo? Y tú me decías que esa carta no le iba a servir, Natsu. ¿Medio irrompible? ¿No sería mejor usar o a Goku? Sí, te entiendo. Es que Grey jodía mucho cometer esta carta. Oye, sí te salvo. Nefer, solo te quedan 850 de vida. Y yo no puedo hacer nada más en este turno. Termino mi turno. Es mi turno, Robo. Activo la formación del fuego, Denki. Ahora agrego un monstruo guerrero bestia a mi mano. Agrego a la hermandad de fuego, Oso. Ahora lo invoco. Activo el efecto de Oso. Tributando a Tenki. Destruyo a tu dragón. Ahora Oso, ataca. Mierda, ahora que haga. Espera, esta carta. Activo el efecto de Curripotón desde mi mano. Ahora pago 2000 de vida. Y descarto a Curripotón. Y a cambio, no recibo daño en el resto del turno. Me has salvado Curripotón, gracias. No me esperaba que él tuviera a Curripotón. Con esto termino mi turno. Es mi turno, Robo. Esta carta. Es como te habías dicho, Tomás. Aunque tengas un deck balanceado. No significa que siempre te saldrá buena mano, o todo lo que quieres. De todas maneras siempre debes dar todo lo que tienes en un vuelo. Y nunca debes subestimar al oponente. Y poco especialmente al botón trasero. Ahora, ataca a Oso. Con esto termino mi turno. GON. Ambos no tenemos nada en la mano. Y poseemos dos monstruos con el mismo ataque. Si en el siguiente turno robo un monstruo. Los enecer. Incluso si ya lo pierdo. Fue un gran duelo y lo mejor que pude hacer. Es mi turno, Robo. Invoco a Constella Arcaus. 101, ataca a Potón Traser. Activo el efecto de 101, cuando va a ser destruido. Le saco un material, para evitar su destrucción. Ahora Caus, atácalo directamente. Es una lástima, estuve tan cerca de ganar. Fue un gran duelo que ver. Es una lástima, estuve tan cerca de ganar. Fue un gran duelo que ver. Oye, ¿qué estás buscando? Mi nuevo traje. Solo por eso hemos venido aquí. En realidad es para dejar mi sombrero. Verás desde que volvimos a encontrarnos luego de un año. Decidimos que si alguien se iba por un tiempo. Dejáramos alguna clase de señal especifica. En el caso, es poner mi sombrero en un lugar especifico. Y como no sé cuánto tardaremos en esto, deje la señal. Bien, ya lo encontré. Ya está. Sí, claro. Bien, vamos chicos. Que ya estamos atrasados. Vale. Llegaremos a la noche si tomamos un taxi. Nefer, Juan, Diego, Gunn, cuídense. Maestro, descuida. Capturaré al maldito que está haciendo todo eso. Lo prometo. Lo prometo. ¡Suscríbete al maldito que estáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!